Si su garaje nunca descansa, no puede permitirse ninguna falla. Para facilitar las actividades cotidianas de las personas y comunidades, el operador de techo especializado de LiftMaster ofrece confiabilidad a largo plazo y redefine el control de acceso para los garajes con alto tráfico vehicular. El ultrapotente y ultrasilencioso operador elimina el ruido y las vibraciones en los espacios habitacionales arriba del garaje. Así no se molestará a los residentes. Construido para evitar las fallas, también evita embotellamientos en la entrada y la salida. Su operación de arranque y paro suave hace que el equipo sea resistente al desgaste prematuro. Ni un apagón evitará que alguien entre o salga. La batería de reserva lo mantiene en funcionamiento durante apagones. Para evitar la espera en la puerta, el operador tiene una velocidad de apertura hasta un 25% más rápida que otros, 28 centímetros por segundo. Y sigue siendo atractivo a la vista con el paso del tiempo. El acabado de alta calidad en su riel ofrece gran protección contra la oxidación. Silencioso y confiable, este operador reduce el ruido y aumenta la satisfacción de los usuarios. Y como nunca deja de operar, nada impedirá que su comunidad siga funcionando. Además, funciona con productos para control de acceso, sistemas de tráfico y dispositivos de seguridad LiftMaster porque cumple con la norma UL325. Obtenga la mejor solución de control de acceso con LiftMaster.